Muy buenas y bienvenidos al espacio informativo de Comarcal Televisión en el que resumimos las noticias más importantes de la semana. El pasado sábado dos agentes de la policía local de Lorca fueron agredidos por dos varones a los que después de un forcejeo consigieron detener. Hablamos con uno de sus compañeros que nos relató lo sucedido. Los hechos sucedieron la pasada noche del sábado cuando un ciudadano pakistaní residente en Lorca solicitó la ayuda de una patrulla de guardia. Había sido víctima de un robo con fuerza. La descripción de los dos agresores permitió a la policía local dar con su paradero. Vieron que esa persona portaba un móvil que parecía el suyo y entonces fue cuando intentó acometer contra los compañeros y ellos pues lo redujeron y lo pudieron detener. Los presuntos ladrones gritaron e insultaron repetidamente a los agentes hasta llegar el punto de sacar de su mandolera un objeto punzante con el que los amenazó. Los policías tras sufrir varios golpes y puñetazos lograron reducirlos. Bueno daños en principio fueron leves, fueron atendidos en el servicio de urgencia y bueno y puestos a disposición judicial. Todo ocurrió en la calle Puente Jimeno, situada en uno de los barrios más humildes de Lorca. Es uno de los barrios donde más intervenciones policiales se realizan y a su vez pues más controles, es decir que se intenta que haya una seguridad bastante grande. Los dos infractores fueron trasladados a las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional para su puesta a disposición judicial. Las obras de reconstrucción del recinto ferial de Lorca avanzan a buen ritmo. Se acaba de aprobar una subvención de unos 7 millones de euros para ejecutar la segunda fase del proyecto y finalizar la regeneración urbana del barrio de Santa Guideria. Ejecutada la primera fase de este renovado recinto ferial de Lorca, el Consejo de Gobierno ha aprobado cerca de 7 millones de euros para continuar con este proyecto y equipar el interior de estas naves. Lorca es una ciudad muy grande y necesitaba un auditorio pues como merece. Para feria y para todo eso, vamos, yo considero que va a ser una mejora extraordinaria. Subvención en la que también se incluye la regeneración urbana integral del barrio de Santa Guideria, muy necesitada y demandada por los vecinos. Se trabaja en la renovación de las calles, saneamiento y alumbrado. Pues la acera ya se ve que van a mejorar mucho y bueno, pues todo nuevo, le están cambiando también el saneamiento, con lo cual pues es una obra necesaria. Sí, la verdad que sí que tenía falta y se va a quedar muy bien, muy bien, muy bien. Y es que la reconstrucción de este recinto ferial hará que Sepor, Fericap o Feramur vuelvan a celebrarse en estas instalaciones. Un espacio único donde se van a poder hacer congresos hasta para mil congresistas, donde vamos a poder albergar todas nuestras ferias e incluso incrementar el calendario de ferias. Esto va a situar a Lorca como un auténtico referente en todo el sureste para la celebración de ferias y congresos. Con esta renovada infraestructura, Lorca ampliará su capacidad expositiva, comercial y empresarial. Desde el siglo XII en el que se configuró la muralla de Lorca hasta el XX, donde se realizaron las últimas rehabilitaciones de la misma. El antiguo opósito de Lorca recoge un poco de cada cultura. Conocemos el nuevo proyecto para este edificio. La muralla y el torreón del siglo XII, el suelo de piedra del XVI, muros y escaleras del XVIII y carpinterías del XX. En la próxima casa de los artesanos conviven numerosas culturas. El pósito constituye lo que sería uno de los edificios más representativos del cambio de la ciudad medieval a la ciudad moderna. Unas obras muy complejas donde los arquitectos han tenido complicado elegir qué explotar. El decidir sobre todo qué se muestra al interior, porque al final aquí sobre todo también hay un trabajo, sobre todo más que de añadir, de quitar, de quitar mucho, de quitar mucho para tratar de poner en valor lo que había estado oculto durante varios años. Y es que será un importante foco de atracción turístico en Lorca, especialmente para los artesanos. Tenemos nada más y nada menos que tres BIC, como es el escudo imperial de Carlos I y los escudos del Consejo, que presiden la fachada. Un trabajo de reconstrucción del patrimonio cultural que pondrá a Lorca como ejemplo internacional. Queremos que Lorca sea muy visible en todo el mundo. Queremos que ejemplos como este edificio y todas las intervenciones que ha habido en este municipio sean conocidas en todo el mundo como una buena práctica mundial de puesta en valor del patrimonio, de recuperación del patrimonio. Porque el patrimonio de la ciudad ya está recuperado al 90%. Y la Oficina de Reconstrucción de Lorca impulsa las visitas técnicas para posibilitar que los afectados por los terremotos puedan justificar el empleo de la ayuda pública recibida. Durante esta semana se prevé completar un total de 41 inspecciones. A lo largo de las próximas se realizarán casi 500 supervisiones. Por lo que se ha conformado un equipo de trabajo integrado por 14 técnicos y administrativos. Visitas que se están realizando mediante solicitud de los ciudadanos a fin de completar los requerimientos administrativos cara a la justificación del buen empleo de las ayudas públicas recibidas a tal efecto. En dicho reconocimiento se supervisan las obras de reparación de las viviendas para corroborar que se han ejecutado conforme a los daños observados por los técnicos que realizaron la primera visita para la valoración de las ayudas. Además desde el Ayuntamiento animan a todos los ciudadanos que presenten incidencias relacionadas con los terremotos a acudir a los servicios que desde el consistorio municipal se ponen a su primera disposición con el objetivo de asesorarles en todo lo necesario. La edil de urbanismo Saturnina Martínez explicaba a quiénes son las personas que pueden acceder a estas supervisiones técnicas. Hay que dejar bien claro que esto es para las personas que han invertido el dinero en la obra de reconstrucción o de reparación de su vivienda. Esto no es para que aquellas personas que han recibido dinero adicional por el consorcio o valoraciones extraordinarias por parte del consorcio, además de lo que recibieron en un primer momento por la comunidad autónoma, tendrán que devolver el dinero siempre y cuando el asunto no esté prescrito y así se le pueda ver desde la oficina. Por eso es importante el que la gente esté yendo a la oficina donde se puede ver su expediente y se le puede orientar. El Ministerio de Fomento anunció el pasado martes en el Boletín Oficial del Estado el proyecto de construcción del tramo Lorca-Pulpín. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, considera este anuncio como una muestra del compromiso del Gobierno con la llegada del AVE a Lorca. A efectos de obtención de terrenos para el proyecto de construcción de la plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcio-Almería en el tramo correspondiente a Lorca-Pulpín, esto impulsaría de forma definitiva la comunicación ferroviaria de nuestra ciudad. El alcalde subrayaba que este avance constituye un paso decisivo ya que después de 33 años dice que se está acelerando de forma constructiva. Sería irregulosa la recuperación de la conexión ferroviaria de Lorca con Andalucía. Destacaba que los Lorquinos van a ser probablemente los máximos beneficiados por la recuperación de la comunicación ferroviaria con Andalucía. Recordamos que la clausura de la conexión por el tren entre Andalucía y Lorca se produjo en 1985. Más de 250.000 euros de la comunidad autónoma se van a destinar al Plan de Obras y Servicios de Puerto Lumbreras. Para la ejecución de este plan el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras tiene previsto iniciar un procedimiento de participación ciudadana para que sean los lumbrerenses los que decidan qué obras se van a realizar con el dinero público. En total el Plan de Obras y Servicios asciende a más de 280.000 euros teniendo en cuenta la abortación del Ayuntamiento de 14.000. Según la alcaldesa lumbrerense María Ángela Túnez se van a poner en marcha obras de adecuación y remodelación para mejorar el estado de calles, caminos, infraestructuras y otros espacios públicos en función de las demandas que hagan los ciudadanos. Túnez también ha declarado que con esta iniciativa avanzan hacia un modelo de democracia más participativa. El Ayuntamiento de Lorca y el Gobierno regional van a invertir 480.000 euros para mejorar los centros de salud de San Diego y Suduyena. Se trata de una nueva apuesta de la Consejería de Sanidad que se concreta en la unificación y mejora de las consultas de pediatría en San Diego, así como la adecuación de la unidad medicalizada de emergencias en el caso de Suduyena. Las obras se realizarán en verano aprovechando el descenso de la demanda y evitando interferir en el correcto desarrollo del funcionamiento de los servicios. Actuaciones que se traducirán en una mejora y modernización de las infraestructuras sanitarias. En cuanto a San Diego, con una inversión de 240.000 euros, se van a instalar las consultas de pediatría que se encontraban distribuidas por varias plantas del edificio en el espacio donde se encontraba el servicio de urgencias. Y en Suduyena, por otro lado, se va a trabajar en la adecuación del local destinado a base de emergencias, actualmente ubicado en el edificio municipal, con un presupuesto cercano a 242.000 euros. Y las granjas del Grupo 3, las más grandes de la región de Murcia, podrán ampliar su capacidad productiva en un 20%. Es uno de los anuncios que hizo el viernes el consejero de Ganadería, Francisco Jodar, en una reunión con parte de los dirigentes de ADESPOLORCA, la agrupación de defensa sanitaria del ganado borcino en Lorca. Jodar quiso destacar la importancia de este sector en la región y es que de 5.000 granjas, 1.500 son de ganado porcino, por ello, dice que es muy importante seguir apostando por su crecimiento, algo que podrán hacer gracias a esta ampliación siempre y cuando estén dentro de los parámetros de la ley, como la distancia entre explotaciones o el número de cabezas por granja. Francisco Jodar quiso destacar que esto es solo posible gracias al trabajo en garantía sanitaria de colectivos como ADESPOLORCA. El gobierno regional va a posibilitar que las granjas del grupo 3, que son las más grandes, van a poder ampliar la capacidad productiva en un 20%, que es el máximo que permite la ley, dentro naturalmente de los cánones que hay que seguir de protección medioambiental y de protección sanitaria que marca unos determinados requisitos. Va a suponer algo realmente bueno, porque de la capacidad que teníamos, los inconvenientes que nos ponían en algunos temas, esto va a ser realmente un avance más para el ganadero, para los cerrados que teníamos, la capacidad de crecimiento. Y el Ayuntamiento de Lorca propone bonificar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras un 95% a los regantes para la ejecución de nuevos proyectos de mejora y obras urgentes. Se trata de una medida para combatir la sequía y cuya aplicación ha sido planteada fruto de las reuniones periódicas de trabajo que el consistorio viene manteniendo con los regantes lorquinos. Según el Alcalde, la bonificación se podrá aplicar con carácter inmediato de tal forma que beneficia proyectos ya contemplados como la renovación de infraestructuras hidráulicas y la red de distribución de agua procedente de la desaladora de Águilas. Será el Pleno del Ayuntamiento el órgano encargado de aprobar tales declaraciones. Se podrá aplicar un 95% sobre la cuota exclusivamente para el ámbito de las energías renovables y para las destinadas a la modernización del regadío, que sean promovidas por las comunidades de usuarios que tengan carácter de corporación de derecho público. El Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, especificaba los detalles de esta bonificación para los regantes. Esta bonificación, que como sabéis se establece hasta el 50% con carácter general para obras declaradas de utilidad pública en nuestro municipio, se eleva hasta el 95% para las inversiones en energías renovables y ahora también para todo este tipo de obras de modernización del regadío y de las infraestructuras de riego para la distribución del agua. La consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo, estuvo el pasado lunes en Puerto Lumbreras para participar en la red de entidades locales por la transparencia y participación ciudadana. La Federación de Municipios y Provincias puso en marcha esta red para compartir enfoques, recursos y promover la innovación y mejora permanente de la relación entre los gobiernos locales y los ciudadanos bajo los principios del gobierno abierto y mediante el intercambio de experiencias, el aprendizaje permanente, trabajando en red y desarrollando proyectos. Sobre todo en municipios de la región, esta transparencia se está aplicando en el ámbito de los presupuestos participativos de los que ya formaron parte los luprerenses el ejercicio pasado. Una participación de ciudadanos y entidades que se seguirá fomentando en concreto en Puerto Lumbreras, según declaraba la alcaldesa lumbrerense María Ángela Túnez. Y en esa misma línea de trabajo vamos a seguir trabajando en el 2018 para que los ciudadanos puedan participar, opinar y saber en qué quieren que se gaste el dinero público de nuestro municipio. Por lo tanto, como decía, es una jornada muy productiva, muy positiva. Quiero, por una parte, decir que la red ha crecido mucho en estos dos años que llevamos en funcionamiento. Actualmente somos 237 entidades locales, fundamentalmente ayuntamientos. Hay también ocho diputaciones dentro de esas 237 entidades y representamos aproximadamente a 21 millones de ciudadanos. Y lo más importante que hoy queremos transmitir es que en unas semanas, en poco menos de un mes, vamos a culminar una web de presupuestos participativos municipales que vamos a poner al servicio de los 45 ayuntamientos de la región de Murcia a coste cero, precisamente para que cualquier ciudadano pueda seguir la evaluación de los presupuestos de cada municipio y que puedan ver de manera práctica, tangible, para qué sirven estas políticas de transparencia y participación. Los alcaldes de Lorca y Huércal Overa anunciaron el pasado jueves el inicio de los trámites para el hermanamiento oficial de ambas ciudades. Frugencio Gil junto a Domingo Fernández anunciaron que se trata de una decisión que responde al reconocimiento mutuo de Lorca y Huércal, poblaciones que disfrutan de una historia común que en la actualidad se refleja en un imaginario colectivo e idiosincrasia compartida. Esto significa que ambos municipios cuentan con necesidades estratégicas, especialmente de comunicaciones y crecimiento económico similares. La relación de ambos municipios por proximidad geográfica e histórica es muy notable y es que llevan unidos desde el siglo XV. Fernández anunciaba que el próximo sábado 3 de marzo, con motivo de la festividad de extensión de Villazgo, el Ayuntamiento de Huércal Overa aprobará en pleno extraordinario el hermanamiento con la ciudad de Lorca. Los alcaldes de ambas localidades puntualizaron algunos de estos lazos en común que comparten Lorca y Huércal Overa. Una relación de hermandad que se remonta a siglos de historia común, donde hemos estado juntos y hemos estado separados, pero siempre ha habido una conexión evidente, una conexión emocional, afectiva e histórica entre la población de los dos municipios. Un seguimiento más de seguir trabajando por parte de los municipios en los que ya se culminan otras actividades, como puede ser la agrícola o la ganadera, donde hay lazos en esos sectores económicos tan importantes, que siempre son tan reivindicativos en esta sociedad y en los trabajos que realizan. Y también, como no, esos lazos culturales, esas parrandas, que todas las veces como cuadrillas de aquí de Lorca o las cuadrillas de Huércal Overa, pues se unen todos los años para vivir esa fiesta. La procesionaria vive en Los Pinos y sale del nido en los meses de frío. Invade cualquier parque o zona donde haya este tipo de árboles y su contacto provoca picores y fiebre. Para los animales puede llegar a ser mortal en águilas, trabajan por eliminarla por completo. Conocidos por su tradicional forma de ir en fila india, de ahí su coloquia el nombre de procesionaria. Suelen salir en los meses de temperaturas frías y por ello este año se ha tenido que actuar de forma más intensa tras los meses anómalos de temperaturas altas. Retirarlos del árbol antes de que bajen al suelo y puedan tener contacto con los ciudadanos, con los niños, con las mascotas. Al sentirse amenazados, sueltan el pelo, que crean picor y urticaria. Si el pelo se introduce en la piel, puede provocar hasta fiebres muy altas. El peligro es en tocar ese gusano, porque puede causarle al niño una urticaria, fiebre, causarle algunos daños que lo que intentamos de dar ayuntamiento es evitar. Esta es la segunda fase del trabajo, la de eliminar los restos. La primera y más importante fue en noviembre. La endoterapia, eso es, se le inyecta en el tronco el producto y la misma savia del árbol lo va repartiendo. Aseguran que gracias a esto la situación de este año es muy distinta. Incomparable, otro año la cantidad ha sido muy excesiva, se han sacado sacos y sacos. Si el pelillo que tiene afecta a las personas o animales, pues para los animales es perjudicial y a las personas, en algunos casos, pues tienen que ir e inyectar su basón. Y es que la salud de los parques se traduce en la de los ciudadanos. Y el Auditorio Infanta Doña Elena de Águilas se convierte en un espacio accesible para personas con discapacidad auditiva a partir de este fin de semana. Es un paso más para la eliminación de barreras que dificultan el día a día de las personas con discapacidad. El Ayuntamiento de Águilas ha instalado un bucle magnético en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena, que permitirá a las personas con problemas auditivos que utilizan audífonos o implantes cocleares escuchar con claridad las diferentes actuaciones que se desarrollen en él. El mecanismo, que se aplicará en 75 butacas de las filas centrales de la sala, consiste en un sistema de micrófonos instalados en la zona del escenario que capturan la voz o el sonido y lo envían por campo magnético directamente al audífono o al implante. Esto haría que la persona lo reciba con la misma claridad que tiene en la fuente de emisión. Promueve su integración social y evita el absentismo escolar. En Puerto Lumbreras se ha puesto en marcha una ludoteca infantil gratuita para la comunidad gitana. Lectura, matemáticas o dibujo, esas son algunas de las materias en las que trabajan este grupo de niños en una ludoteca gratuita para la comunidad gitana de Puerto Lumbreras. Y por las tardes hago aquí. Vengo aquí y hago los deberes. Matemáticas, lenguas sociales y más cosas. Pues hacemos los deberes, también nos ayuda a los maestros, también hacemos juegos todos y pues que lo pasamos muy bien. Si tenemos algún problema leyendo, pues nos ayuda. Van al colegio por la mañana y por la tarde hacen los deberes y refuerzan los conocimientos adquiridos. Muchos acuden a esta ludoteca en familia. Somos cinco hermanos y aquí venimos tres. Vengo aquí con mi madre y lo pasamos muy bien. Yo vengo aquí con mi hermano por la tarde y nos ayuda mucho a hacer los deberes y cuando terminamos nos ponemos a hacer juegos libres. Y después de hacer los deberes es momento de salir al patio. El rato que estamos afuera, pues intentamos hacer juegos compartidos para precisamente fomentar la amistad y no la competitividad, sino que entre ellos se relacionen, se respeten. Un paso más para evitar el absentismo escolar dentro de este colectivo. El viernes se producía la entrega de 192 kilos de semillas a la Asociación Regional de Pueblos Saharaui por parte de la cooperativa Alimer. Es la donación de semillas más grande hecha en España y es que según las últimas investigaciones de ingenieros y técnicos, el terreno en el que está situado los campamentos podrían ser útiles para la plantación de ciertos cultivos. Es por ello que se hizo un llamamiento urgente para la aportación de esas semillas y ayudar así al pueblo saharaui para comenzar a autogestionarse. Lechuga, pimiento, tomate, nabos, remolacha, cebolla, zanahoria y alfalfa son las aportaciones de Alimer a esta causa solidaria. Recordamos que hay más de 250.000 personas viviendo desde el año 1965 únicamente de la ayuda internacional humanitaria. El presidente de la cooperativa Alimer, Julián Díaz, hizo un llamamiento a la solidaridad del resto de empresas regionales, locales y también nacionales. Vamos a colaborar con 193 kilos de semillas en las que va a haber varias variedades, tanto de lechuga, la little gem, la iceberg, la pimiento, tomate, nabo, alfalfa también vamos a mandar, porque también es muy importante el tema de la remolacha también, se me olvida, la remolacha. Y bueno, y todo lo que nos han pedido pues para ver si somos capaces de aportar nuestro pequeñito grano de arena, que realmente pues a ver si esto hacemos también que la solidaridad del resto de las empresas también de España y de la zona, pues sigamos apoyando este proyecto tan bonito y de tanto tiempo que se está haciendo con el pueblo saharaui. Y han habido pues ingenieros solidarios que han estudiado el terreno y han visto una posibilidad de poder hacer huertos y buscar de alguna manera de que las familias se puedan autoabastecer con estos pequeños huertos. Han hecho un llamamiento de urgencia porque bien sabéis que desde donde más se recibe ayuda es desde España, pero con el tema de la crisis se ha recortado muchísimo la ayuda internacional. Para aprovechar las escasas lluvias en Águilas se está llevando a cabo una iniciativa que tiene como meta reforestar las zonas más afectadas por la sequía. El objetivo es concienciar sobre la importancia de cuidar y apreciar nuestro medioambiente. Es una idea pionera en toda España y consiste en hacer pequeñas bolas de arcilla donde dentro encontramos diferentes semillas de árboles autóctonos. Cuando llegue la próxima primavera se lanzarán en las zonas más afectadas por la sequía. Intentar contrarrestar este avance de la desertificación y la reforestación que sufrimos en el municipio. En aproximadamente un año las semillas que van dentro de estas bolas de arcilla podrían convertirse en árboles como este. En total esperan hacer más de 20.000 bolas y los encargados de prepararlas han sido los alumnos de los diferentes colegios públicos del municipio. Desde construir esas bombas de semillas hasta prepararlas para que las lancen desde un helicóptero a las zonas más despobladas de Isla. Los niños del Colegio Mediterráneo tienen la lección bien aprendida. Es como una forma de reforestación para volver a plantar árboles que se están secando debido al calor. Para plantar muchísimas plantas, muchísimos árboles y así que nosotros podemos vivir mejor y que el aire esté más limpio. Pero no solo los niños están participando en este proyecto. También diferentes asociaciones han decidido sumarse este año. Los usuarios DAFEMAC han presentado además sus hoteles para insectos. Preservar este tipo de insectos y además también entran dentro del proyecto de red de huertos escolares. Le ponemos trozos de caña, trozos de piñas que hemos recogido del suelo, trozos de frutos de ciprés también, un poco de paja aquí, que los insectos aquí viven estupendamente. De que los chicos puedan trabajar, puedan hacer su rehabilitación y que a la misma vez también es una manera de que socialmente se vea el trabajo que hacemos. Otra manera más de contribuir al cuidado del medio ambiente y su concienciación. Se trabajan muchísimos valores, sobre todo de compañerismo, solidaridad, integración y además del respeto al medio ambiente. Ahora toca esperar a que llegue la lluvia para poder plantarlas. El reconocido pintor aireño Manuel Coronado visitó el jueves a los alumnos del Colegio Mediterráneo del municipio costero. Ellos tuvieron la oportunidad de preguntarle algunas curiosidades e incluso de pintar un cuadro con él. El Colegio Mediterráneo de Águilas ha recibido esta mañana la pintura de Manuel Coronado. Con los ojos como platos, los alumnos de secto de primaria escuchaban las vivencias de este reconocido artista. Ellos aprenden algo de mí y yo de ellos. Su inocencia y sus cosas me aportan a mí recuerdos de mi infancia. Los pequeños han salido asombrados del aula. Es como, ostras, todo lo hace porque se lo imagina. En su cuadro siente lo que puede hacer. Su historia de cómo empezó a pintar, su flor cuando empezó a pintar y descubrió cosas. Lo que más me ha llamado la atención es que ha dicho que nunca ha terminado un cuadro. Coronado ha pintado un cuadro junto a los niños. Algunos incluso han pensado en dedicarse a la pintura. Sí, un poco. A sus 76 años asegura que no piensa jubilarse. Yo, diariamente, si no sabes hacer otra cosa, pinto, escribo, me gusta mucho escribir. Y es que para él, los años es algo que no se debe contar. Lo que no se puede hacer es no es pararse, ni pensar que ya eres mayor. Yo no. Yo sigo teniendo 11 años. Es la segunda ocasión que se lleva a cabo esta actividad en el colegio. Se hizo un cuadro con los niños y, efectivamente, se sacó un dinero con el que pudimos montar el huerto escolar. Porque nunca hay que olvidar la importancia del arte en la educación. Un sueño bordado en pasión es el nombre del programa documental que esta casa, Comarcal Televisión, va a emitir en las próximas semanas. Consta de cuatro capítulos divididos en cuatro partes cada uno y cuenta lo que se esconde detrás de la fiesta más importante de Lorca, su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional. Han participado más de 50 personas de las seis cofradías lorquinas para mostrar el trabajo que estos pasos realizan a la sombra durante todo el año, como es el de la preparación de los caballos, tronos, músicas, carros o bordados. La historia, las fundaciones y los ensayos de los tronos también son una parte importante dentro de este documental. El próximo miércoles 28 de febrero se emitirá en Comarcal Televisión el primer capítulo de Un sueño bordado en pasión, a partir de las 11 de la noche, después del programa El Vértice. Y en deportes, esta semana salía a la luz la operación Pizarro contra el Amaño, mediante apuestas de partidos disputados en segunda B y tercera división. El juzgado número uno de Zafra, Badajoz, investiga más de 50 encuentros de estas categorías, en los que se sospecha que jugadores de varios equipos amañaban desde saques de esquina hasta goles o tarjetas a mañerillas, mediante apuestas con epicentro en China. Esta operación se ha saldado con más de 30 detenidos en todo el país y otros tantos investigados, siendo uno de los detenidos el jugador de Águilas Fútbol Club, Xavi López, al que tras prestar declaración, el juez dejó en libertad bajo fianza de 3.000 euros y retirada del pasaporte para que no pueda salir del país. Además, otros dos jugadores también del Águilas fueron a declarar junto a otros dos del Fútbol Club, en calidad de investigados. Los partidos del Real Murcia Imperial Águilas de la temporada pasada o el del Lorca Fútbol Club B, estudiantes nueva vanguardia de esta, están bajo la lupa del juez. Y en lo estrictamente deportivo, tanto el Lorca Fútbol Club como el deportiva cuentan con bajas por lesión en sus filas. Frank Cruz y Manu Aves son los lesionados del conjunto de Fabri. El central cordobés sufre un esguinte de grado 2 en el tobillo derecho desde el golpe que recibió en el partido ante el Sporting, mientras que el delantero AB presenta una lesión muscular de grado 1 en su cuádriceps derecho. Ambos no jugarán el partido de este fin de semana ante el Cádiz. Por su parte, David Álvarez es la baja por lesión del Lorca Deportiva, quien en el entrenamiento del pasado miércoles sufrió una ródula en el isquío izquierdo, aunque aún no se desconoce el alcance de dicha dolencia. Hasta aquí el resumen informativo de este fin de semana. Muchas gracias por su atención.